Esta cena se ha hecho, gracias a Dios, gracias a mi mamita Nelly, en honor a ti, por tu bienvenida, por tu cumpleaños, por pasar con nosotros y disfrutar estos días contigo papá. Qué bueno que has venido después de tantos años, de tantos años, ok. Aquí están todos los primos, la tía y las amistades que han llegado. Aquí están mis amigas, también han venido a verte, a conocerte. Qué bien, no lo esperaba. No, es una sorpresa para ti. Gracias a Dios, gracias a mamita Nelly, que han llegado todo bien, y gracias a Víctor y a Eva por acompañarlo a mi papá. Muy agradecido. Yo te dije, Víctor, muchas gracias a Evita también por acompañar a mi papá y pasar buenos momentos allá en Cañete con mi familia. De verdad, Víctor y Eva, sinceramente agradecida. Y aquí, disfrutar, gracias a mis hijos, Dorita, Beto, que también han apoyado, y sobre todo a Rosén. Rosén, 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 Rosén. Bueno, pues, muy buenas noches, nietos, mis nietos, mi nieto mayor, no, mi hijo mayor. ¿Dónde está el nieto mayor? ¿Dónde está el nieto mayor? ¿Dónde está el nieto mayor? Ahí está. Ahí está. Ahí está el hijo mayor. Acá está el nieto mayor. Y el bisnieto mayor también. Bueno, la emoción en este momento me embargó en antes porque no estoy solo. Bueno, mi esposa se fue, la mamá, la mamá de mis hijos, la madre, nuestra madre, se nos fue. Con esta maldita pandemia que ha inlutado a muchos hogares. Pero en este momento me siento, pues, ya bastante restablecido porque me emocioné mucho pensando de que nuestra madre, porque otros años estaba acá con ella, ¿no? Y viéndolos a ustedes, a mis nietos, sobrinos, que hace muchos años no los veía. Estaban como él, chiquititos, ahora ya pues están como estos, ¿no? Y bueno, me emociona bastante esto. Es un orgullo para mí porque todavía me siento joven con 85 años. Les agradezco mucho y me siento muy contento porque mi cumpleaños fue el 10. Imagínense ya, ¿para qué más cumpleaños? Ya, fíjate, pero... Acá... Iba a estar acá esos días, pero hubo atraso en el aeropuerto, no pude estar acá esos días. Me siento feliz y contento con el corazón alegre por tenerlos a ustedes, sobre todo mis hijas, mi hermana y mis sobrinas. Sobrinos. Bueno, y a todos ustedes, los familiares de aquí presentes, las buenas amistades. Le estimo mucho. ¿Dónde está la señora? Dora, allá está la madre. Ah, allá está la madre, la madre Dora. Y pueda... Acérquese. Ahí está. Mira, el brazo me ha traído porque, caramba, no podía caminar. Por si acaso yo iba preguntando los datos y ella le iba a traer el paquete. Sí, Víctor, caramba, me llena esto pues de gran satisfacción de estar con la familia, con mis hijos y hermanas. Ya prácticamente, bueno, en Perú todavía tengo un hermano mayor. El más mayor se nos fue cumpliendo 104 años, ¿no? 103. El más mayor 104. Nuestro otro hermano que no queda ya está en 94, 95 años. El mayor de los otros. Te falta mucho. Mi hermana se irá pues en el año cuando tenga dos mil, no sé. Yo me iré también que en el año tres mil, cuatro años, ¿no? Porque yo, para llegar a esa edad, allá en Perú, en mi huerta, yo tomo esa agüita de siete ramas que enferma, sana y nos deja con más ganas. Se llama pisco. Lágrima de Sarmiento de Esparra. Lágrima de la uva. Hay que probarlo, hay que probarlo. Y eso, mira, pues fíjate, me sobra fuerza. Eso da fuerza y vida. Se toma uno, se toma dos. Se acuentan dos y amanecen tres. Muy agradecido, feliz y contento por tenerme acá a mis hijos, a mi hermana. Que en verdad, me llena mucho de emoción porque no pensaba en estos momentos, tenerlos así reunidos aquí. Salud, tío. A mi hijo mayor, caramba, lo agradezco mucho. A nieto mayor, caramba, ¿dónde está? A nieto mayor. A Víctor, caramba, muy agradecido por acompañarme y saberme guillar porque yo estaba perdido, no sabía dónde llegar. Claro, y a ustedes por su divina presencia, viva Rosita, caramba. ¿Dónde está? Y no toma vino. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Dijo Gavino. Y papá se llamaba Gavino. Ya, muchas gracias. Salud. 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 Salud, papá. Salud. Salud a todos. Salud. 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 Salud por el día. También agradecer por los regalitos que por ahí me han traído. pero nos lo esperaba, porque yo he encontrado somewhere allá en Perú, en Perú…